5, 4, 3, 2, 1, ya 40, derecha 6, se abre 30, a izquierda levanta con rasante 60, derecha 5, levanta 40, giro a escuadra izquierda, en torno a bala 180. Izquierda 5 con rasante 160, derecha 3, corta 30, rasante hacia izquierda 3, se cierra 80, a izquierda levanta, hacia derecha 1, 120, derecha 5, larga. Hacia rasante 110, derecha 6, frena, hacia izquierda 4, en torno a bala, 30, rasante hacia derecha levanta, larga. Hacia izquierda 6 con rasante, no cortar, 30, derecha 5 con rasante, 80, rasante pequeña, 50, a izquierda levanta, larga, con baches. Hacia izquierda 6 con rasante, 50, derecha 6 con rasante, 80, a derecha levanta con rasante, 240. Chicane entrada izquierda, 70, rasante hacia derecha, 40, hacia derecha 3, corta, no cortar. Hacia rasante, 40, izquierda con rasante, 100. A izquierda levanta, 50, izquierda 6, 100. Cuidado, derecha 6 con rasante, se cierra, 70, derecha con rasante, para derecha 5, no cortar, 110, rasante. 30, rasante hacia izquierda 6 con salto pequeño, 60, derecha 6 con rasante, no cortar, 100, derecha 6, 120. 20, izquierda 4, se cierra mucho, 90, derecha 5, se abre, hacia derecha con rasante, 120. A izquierda levanta, hacia derecha con rasante, levanta, 60, izquierda 3, en torno a bala, hacia derecha 5, no cortar, 70, derecha 6, no cortar, 200. Rasante, 40, derecha con rasante, 50, a izquierda levanta, para salto, hacia derecha, levanta, 50, levanta, rasante, 120, giro a escuadra derecha, en torno a bala, 170. Porquilla izquierda, en torno a balas, 80, se ensancha, a izquierda levanta, 70, izquierda con rasante, 350, rasante, 200, derecha 5, mediana, 70. A izquierda levanta, 70, a izquierda levanta, con rasante, larga, hacia rasante, levanta, 80, giro a derecha, 1, en torno a bala, 120. A izquierda levanta, a izquierda levanta, se abre, para rasante, 160. A derecha levanta, por badén, 90, levanta, rasante, 70, chicane, entrada, izquierda, 170. Rasante, 200, izquierda, 4, larga, 170. Para meta, izquierda 5 con rasante, paramos. Vale, un tiempo de 4 minutos, 4,9. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.